3, 2, 1 3, 3, 3, 2, 1 Izquierdo, 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 derecho, izquierdo Izquierdo, 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 derecho, izquierdo Simón, Simón, Simón Bolívar Simón, Simón, Simón Bolívar Luchando, luchando por esta nación Luchando, luchando por esta nación A que Briseño Mendes su representación A que Briseño Mendes su representación 3, 3, 3, 2, 1, y 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahí vienen los aviones, lanza, cohetes, ahí vienen los aviones, lanza, cohetes, lanza, granada Pero el diseño vende, no lo tumba nada